Hola mis amores, nuevamente yo por aquí ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien, feliz de estar otra vez en el canal, compartir con ustedes, que es lo que más me gusta, aunque era muy tímida, pero ya, ya dejé la timidez. Mis amores, hoy les vengo con un aceitico, esta vez es de cebolla, es muy bueno para el cabello porque nos ayuda a que las células del cabello se nos oxigenen, se nos vienen de oxígeno, o sea, haya mejor circulación, entonces nos va a ayudar que el cuero cabelludo produzca mejor cabello y tengamos un cabello así, espectacular. Sedosito, nada de maltratado, todo hermoso. Entonces, aceite de cebolla, mis amores, los invito a que se suscriban, toquen la campanita y le den like. Vamos a ver la preparación de este maravilloso video. Bueno, para el aceite de cebolla vamos a necesitar una cebolla, puede ser cualquiera, blanca, roja, aceite de oliva, un fracito para más. La cebolla nos ayuda para la circulación del cabello. También tiene propiedades antibacterianas, las cuales nos va a ayudar a que nuestro cuero cabelludo esté libre de hongos y bacterias. Así, nuestros folículos se pueden fortalecer y nuestro cabello nos va a crecer más libre de hongos y todo eso más sano. Ya los dejé secar dos semanas al sol. Me demoré mucho porque lo ponía así no por raticos. Entonces nos disponemos a envasar. Ahora sí, le vamos a llenar de aceite hasta aquí arriba. Mis amores, ¿cómo les pareció el video? El video es un poquito larguito, pues, pero yo se los hice lo más corto posible, pero así pues en la vida real o en la vida real no. En tiempo real es muy largo porque nos toca poner a secar pues la cebolla y ese tiempo es porque debemos secar la cebolla y no hacerla la cebolla así con el jugo, porque es que le tenemos que quitar la clorofila para que no nos vaya a dañar nuestro cabello. En poquitas cantidades es buena para el cuero cabelludo, pero bastante no es buena para el cabello. Entonces yo la envasé en este frasquito, procedemos a echárnosla. Como no tengo goterero y si me la vacío, me la vacío toda encima, entonces se mola en nuestros dedos. Nos hacemos suaves masajes, que nos gusten los masajes, nos hacemos suavecito, que nos encante, nos relaje. O en nuestras puntas del cabello, se nos va a ayudar a sellar la cutícula. Bueno mis amores, espero que les haya gustado el videito de hoy, se los hice con mucho cariño. Ustedes ya saben mis amores, a suscribirse, a darle like, tocar la campanita, compartan con sus amistades y los quiero mucho. ¡Ah! Una preguntita. ¿Recuerdan que en el video pasado les había dicho que les iba a dejar al final del próximo video, les iba a hacer una preguntita, ¿cierto? La preguntita es, ¿qué cantidades de aceite les he enseñado a hacer ya? Les va a quedar las redes sociales para que se suscriban, le den like. Recuerda que debemos etiquetar a dos personas. ¡Listo! Te las etiquetamos y muy bueno que ellas también participen en el video. Entonces ya les he enseñado, les mandan el like del video de cómo se participan. ¿Listo mis amores? No siendo más. ¡Dios les bendiga! ¡Bua! 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 ¡Bua!